y vamos a seguir insistiendo mucho en que aproveche estos días antes de que la cuesta de enero nos alcance más de lo que ya nos alcanzó y a continuación le presentamos los costos de las licencias para conducir que también ya presentan varias filas bastante largas ahí en la dirección de tránsito. Los costos los tiene en pantalla para por dos años trescientos sesenta y ocho pesos con cincuenta centavos por cuatro años seiscientos setenta seis años ochocientos tres. Para chofer también ahí la tiene en pantalla por dos años cuatro ciento treinta y seis cuatro años setecientos treinta y siete seis años ochocientos setenta y dos. Para motociclista también tenemos dos años doscientos treinta y cinco cuatro años cuatrocientos dos seis años quinientos treinta y seis y finalmente para operador dos años trescientos sesenta y ocho con cincuenta centavos cuatro años seiscientos tres pesos y seis años setecientos treinta y seis punto cincuenta y cinco. En cuanto a los permisos para para menores serán por noventa días con un costo de doscientos un pesos.